¿Qué es la actividad de la Nación? Estamos concentrados esta mañana aquí para reivindicar una actuación por parte del Gobierno de la Nación que sea ajustada y que sea justa. No queremos que el Gobierno de la Nación tome decisiones en favor del levante, no, queremos que aplique lo que ha aplicado en toda la planificación española. En ninguna parte del país se han elevado caudales ecológicos, ni siquiera en el río Tajo se han elevado caudales ecológicos. Solamente se han elevado caudales ecológicos en los tramos de río que afectan al trapase Tajo Segura. Esta medida no va a beneficiar en nada, en nada a la cuenca del Tajo y desde luego en nada a Castilla-La Mancha, ni siquiera a los pueblos ribereños. Únicamente puede beneficiar los intereses políticos del gobernante de Castilla-La Mancha que por cierto, y aprovecho la ocasión, no para de lanzar mensajes que rozan la estulticia, desde luego de muy mal gusto. Esta mañana estamos aquí todos unidos porque si no nos une, si no nos une nuestro futuro, no sé qué nos puede unir a los levantinos. Estamos unidos para reclamar justicia, no queremos otra cosa que justicia y criterios técnicos a la hora de planificar en este país. No podemos asumir que por caprichos políticos de García Págez, por exigencias políticas de García Págez, en estas regiones vayan a ir miles de personas al paro, ni que se vaya a producir deterioro a nuestro medio ambiente en forma de desaparición de verde en las regiones maridas de Europa. Esto lo afirma el propio ministerio, que parece ser que está dispuesto a asumir todo este tipo de consecuencias para satisfacer, vuelvo a decir, los intereses políticos de García Págez. Por lo tanto, esta mañana estamos aquí, en este acto, al que sucederán otros actos, para reclamarle al Gobierno de la Nación justicia y que aplique los mismos criterios que ha aplicado para el resto del país. Pues el motivo de esta concentración es hacer ver al presidente del Gobierno, al Gobierno del Estado, que Levante Español está todo unido, todas las fuerzas políticas unidas por el bien común, por el único objetivo de mantener una infraestructura tan esencial, tan importante como es el trapase Tajo Segura. No tiene justificación alguna intentar reducir los caudales que llegan hasta aquí basándose en unas pretensiones ambientales que no existen. La calidad ambiental del Tajo no depende del trapase Tajo Segura. El alto Tajo está perfectamente equilibrado, tiene buena calidad. El problema fundamental que tiene el Tajo es la mala depuración o nula depuración del agua que proviene de Madrid. Ahí es donde debe centrarse. Sin trapase Tajo Segura no podemos sobrevivir. Es absolutamente imposible. La desalación no es un complemento, pero no puede ser la alternativa. La desalación es altamente contaminante, gran consumidora de energía y, por lo tanto, de emisiones de CO2. Y tiene un precio que los agricultores no podemos pagar. Los agricultores levantinos tenemos que competir con el resto de agricultores del Estado y del mundo. Vamos a estar siempre con los agricultores, con los regantes y con el levante español. Hoy nos estamos jugando mucho, muchísimo. Por eso es más importante que nunca evidenciar la unidad. Hoy Alicante, la región de Murcia, Almería, evidencian esa unidad. Ahora, es inadmisible, inadmisible que el Gobierno de España se esté planteando cerrar el trapase Tajo Segura. Es inadmisible que el Gobierno de España se esté planteando echar a la calle a más de 15.000 familias que viven del trapase Tajo Segura. Es inadmisible que el Gobierno de España se esté planteando que se dejen de producir el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España que se riegan a través del trapase Tajo Segura. Es inadmisible que todo esto se lo esté planteando el señor Sánchez simplemente por cuestiones políticas, por ningún criterio técnico. Es inadmisible que el señor Sánchez quiera llevar a cabo lo que dijo en Albacete en 2018, poner fin a los trapases. Y no entiendo, sinceramente, no entiendo cómo de todos los trapases que tiene España solo se quiere cerrar uno. Hoy hacemos un nuevo llamamiento al Gobierno de España a que anule ya la revisión de esos caudales ecológicos y el plan de Cuenca del Tajo. Tenemos que sentarnos todos, tenemos que opinar todos y tenemos que garantizar el agua para todos los españoles. Insisto, en España hay agua para todos los españoles y no se puede cortar el futuro de una parte de España solamente por cuestiones políticas. Esta no es una manifestación contra nadie, esta no es una concentración contra nuestros hermanos regantes y agricultores de Castilla-La Mancha. También les defendemos, les defendemos de los engaños, de la demagogia y de la división entre españoles que está fomentando el gobierno socialista de Pedro Sánchez. En España hay agua para todos, en España no tenemos que depender de que llueva para que todos podamos tener agua. La solidaridad es para todos y va siempre en una doble dirección porque es para todos los españoles. No queremos nada que no nos corresponda y hay que hacer las inversiones en Castilla-La Mancha que corresponden a hacer y que no se han hecho. Porque esta guerra al agua de España a la que le está sometiendo el Partido Socialista no tiene futuro ninguno. Ni con mentiras, ni con demagogia, ni con cálculos electorales. Por encima de cualquier otra cosa, el agua es española y el agua es de todos. Gracias. 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 Gracias.